24 horas, medio día, y si usted está buscando alguna actividad interesante en la que su hijo pueda ocupar su tiempo este verano, yo tengo una alternativa para usted, voy a hacer aquí un arte de magia, y ¡fua! Aparece ahí mi compañero Joffred Muñoz. ¿En dónde te encuentras, Joffred? Buenos días. ¿Cómo estás, Pamelita, amigos de 24 horas, medio día? Tú eres hermosa, tú eres bella, y te he preparado un acto de magia muy bonito. Me he puesto el gorro, incluso hasta me pongo nervioso cuando te veo, pero mira, mira lo que voy a hacer por ti, mira, mira, voy a aprender. A ver, tú di, abra cadabra. ¡Abra cadabra! ¡Ah! ¡Oh! Para mí. Mira, te mando esa plorcita para ti con mucho cariño. ¿Qué te llamamos, George? ¿Cómo estás, Pamela? Qué lindo estar conectados. Y acá, él está dictando clases para niños, tus sobrinitos, ¿no? Pueden venir acá a aprender, ¿cierto? Esta es la escuela de magia, Twister Magic Studio, ya tenemos 15 años. Vamos a la magia, ¿le parece? Y vamos a mostrar algunos efectos. Estamos con Randy primero. Randy, hazle algo bonito a Pamela, algo dulce, a ver. A ver. Hola, ¿qué tal? Mira, acá hay una olla. ¿Hasta vacía? Una olla vacía, no hay nada. Una tapita, voy a tapar, y ahora vamos a decir, abra cadabra, ¿ya? Todos, abra. ¡Calabra! ¿Y qué aparece? Y aparece dulces. ¡Ah! ¡Qué rico, dulce! A ver, ¿prueba? ¿Quieres probar? A ver, probamos. De ahí me guardas algunos, ¿ah? No te los comas todos. No, no, por supuesto, mira. Hay magia para jóvenes también. Acá está Sasha, que ha estado con nosotros por muchos años en el taller. ¿Cómo estás, señor Sasha? Te va a mostrar una magia, una magia tecnológica, mira, una magia tecnológica. ¿Con el celular? ¿Al corte con los ojos? Sí, solamente con el celular. A ver, vamos a ver qué hace él ahora. Vamos a ver, mira. A la cámara. ¿Te gusta la plata? Me encanta, sobre todo ahora, que estamos enverando. Yo ya no llevo plata en el celular. Ahora lo llevo en el celular, mira. Oh, mira, 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 tiene una monedita ahí. De cinco soles, ¿no? Cinco soles, ¿no? Mira. ¿Vale? ¿Dentro del celular? Ahí está la monedita. Ahí está. Uy. Se puede perder ese celular, ah, cuidado. Ajá. Aquí está la monedita de cinco soles, la sacó. Magia tecnológica. Me gusta nada más que con dinero. ¿No le puede hacer uno de doscientos? Pamela, ahí dice, no tienes una de doscientos, dice. No hay, dice Mago George. Pero, por supuesto, ¿quieres dinero? Te puedo mostrar dinero. Pero para eso, Pamela, necesitas tipo unos papeles blancos, ¿sí? Unos papeles blancos que puedes mostrar, yo, Fred. A ver, por favor, revisa, a ver si tienen algo de raro, de extraño, ¿sí? Se pueden ver en la cámara. Ajá, muy bien. Son papeles. Son papeles, sí, pero son papeles del Banco Central de la Reserva, ¿ah? Unos papeles muy especiales. Mira, se pone en la mano, a ver, ¿sí? Se da un pase mágico. Y ahora, fíjate, se transforman en billetitos. Si no les cayó la gratis, pues vengan acá a la escuela. Tengo la intención de darte el billetito. Es solo la intención, yo creo que lo... Ahora me lo guardo yo acá, de verdad. Es de verdad, es en serio, mira, Pamela. Y ahora que ha sido Navidad, pues ha habido muchos regalos. ¿A Pamela le han dado regalos o no? Pamela, ¿tú recibiste tu regalo? No, no he recibido mi regalo de Navidad. Y eso es que el Mago George tampoco te envió y ha estudiado contigo. También me he enterado de eso, mira. Y me dio compañero. Mira, lo podemos resolver. A ver, Lionel, por favor, ven, ayúdame. ¿Qué vas a hacer para Pamela Costa? Tengo unos regalos justo acá, pero... ¿Qué pasa? Mira. Está vacío, no hay nada. No hay nada. La bolsa nomás me va a regalar. Sí, sí, sí. Con magia se arregla. Ah, con magia se arregla. ¿Cómo se arregla esto? Con magia. Con magia. A ver, ¿qué hay ahora en esa caja? Ajá. A ver. Mira, 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 mira. ¡Epa! ¡Qué lindo! ¿Hay más? Hay más. Hay más para ti, Pamela, también. Mira, ve. Ah, caramba, todo un conquistador, Leonela. Pamelita, ahí te está mandando dos carteritas. ¡Ay, qué lindas! Espérate. ¿Hay más? ¿Hay más? ¡Oh! No puede ser, no puede ser. A ver. ¡Epa! Todo es para Pamela. Todo para Pamela. Así que ya sabes, Pamelita, como no tenías regalo de cumpleaños, acá tienes unas lindas carteritas que te ha traído, Leonel, que te vamos a mandar para allá. Perfecto. Tiene el rojo a Pamelita Costa, pues diría que te la mandas con cariño. Con cariño para ti, Pamela. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Y a dónde? Sí, ríe. Y, Ofre, ¿y a dónde hay que ir? ¿Dónde viene Pamela que aprendiera a ver? Claro. Cómo no, mira, pueden enterarse a través de la página web Pamela, que es lo más fácil, magoyorge.com. Estamos en Benavides, en la cuadra 4, frente al Atlantic City, en Miraflores. Así es que entérese por magoyorge.com o al teléfono 732-2750. Perfecto. Empezamos el lunes 9 de enero, así es que lo más fácil, magoyorge.com, ahí está la Escuela de Magia y nada, un placer. Listo. Muchas gracias a todos ustedes, regresamos contigo, Pamela, así, abra cadabra a Estudios. Listo, muchísimas gracias, Yofre. Gracias, Yofre.